No, espérense, déjenme pensar un poquito ya, ¿va? Ok, ya. Ay, no, pues tan romántico. Lo que no me gustan las grabaciones es que hablen detrás de mí que haya ruido en escena. Porque me distrae. A Fernanda Castillo lo que no le gusta es cuando no llegan estudiados. Ella es muy profesional y siempre va bien estudiadita. Yo creo que eso. Usualmente lo que hago es platicar con los demás o fumar. Eso te han de haber dicho. Fer, entre grabaciones, platica con todos. Se va ahí de camerino en camerino a platicar. La de la violación. Yo creo que una de las escenas que más le ha costado a Carmen ha sido la escena de la violación. Cantar, me gusta cantar, aunque no sé cantar, me gusta intentar cantar. Y tocar el ukulele. El hobby de Carmen le gusta ir al cine. Le gusta estar con su novio o con su perro. Eso sobre todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.